Vamos a comenzar con las preguntas. Protesta de México por las críticas de Estados Unidos y Canadá a un proyecto de reforma judicial. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el lunes los señalamientos de sus socios en el Acuerdo de Libre Comercio-Temec, ante la polémica modificación al poder judicial que impulsa su gobierno. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró la semana pasada que el proyecto de reforma amenaza la relación comercial entre ambos países, al considerarla un riesgo para la democracia. La propuesta de modificación a la ley contempla, entre otras cosas, la elección popular de jueces y magistrados. La embajada de Canadá también señaló que existe preocupación entre los inversionistas de su país por la reforma. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. El fin de semana, cientos de personas protestaron en México por la propuesta de reforma constitucional que el oficialismo impulsará en la nueva legislatura del Congreso, que asume funciones el 1 de septiembre y en la que tendrá una amplia mayoría. Cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que la reforma vulnera sus derechos laborales, ya que los ascensos serían sustituidos por la elección popular.